Música Nos hemos levantado a las 5 de la mañana porque aquí en Luan Prabang todas las mañanas a las 5 de la mañana salen los monjes de los templos a, digamos, a pedir limosna entonces van andando por la calle y la gente pues ofrecen arroz, fruta, estas cosas entonces vamos a intentar ver cómo es esto porque es algo que, claro, nunca hemos visto sin molestarles a ver si los encontramos Aquí estamos preparados para ver el momento de la ofrenda Estos que están aquí delante son vendedores de arroz para que la gente pueda ofrecer ese arroz a los monjes pero hay que decir que toda esa fila de gente sentada Ahí hay más sillas libres pero supongo que vendrá más gente En realidad no son locales sino grupos de turistas que tienen ya dentro de su paquete de viaje esta experiencia y vienen a hacerlo Hoy no nos da tiempo a buscar otra calle donde haya gente local así que aquí nos quedaremos Acaba de tirar un bolo de arroz del tamaño de dos puños Bueno, hemos terminado de ver el espectáculo Todos estos furgonetas que estáis viendo son de los turistas que los traen en furgonetas desde sus hoteles Hemos visto cosas horribles, yo creo porque vale que nos hemos puesto en la calle de los turistas y sabíamos que iba a ser un poco paripé Estaba la fila de turistas sentados para hacer la ofrenda Los monjes en fila en la acera para recibir esa ofrenda Y en la calzada otra fila de turistas amigos de los que estaban sentados haciendo fotos a 20 centímetros y vídeos de los monjes sin ningún respeto Bueno, bueno, bueno Con flash O sea, no se callaban Seguían gritando todo el rato Muy poco respeto Y al final de la fila cuando terminaba la fila de turistas había unos niños esperando que por cierto una de las niñas es de las que vimos en el mercado que estaban recogiendo la comida que sobraba en las mesas Entonces estaban esperando para que los monjes les dieran parte del arroz que habían recibido Eso quizás haya sido así siempre Que cuando no había turistas también pues si les sobraba a los monjes arroz pues yo creo que es normal que lo compartan con los que más necesitan Pero Pues los turistas que acababan que habían terminado de dar arroz traían una bolsa de galletas para dárselo a los niños y enfrente su pareja o su amigo haciendo fotos para retratar el momento en el que estaban cometiendo estaban haciendo un acto de bondad y estaban dándoles comida a los pobres niños No sé Encima ha habido una que se ha metido en la fila de... Bueno, varias que se han metido entre los monjes no les dejaba pasar a los monjes los monjes estaban visiblemente enfadados hasta los hasta las narices de todo esto Buah Horrible O sea, si ya me parece mal que hagan un espectáculo con los monjes y mira que a mí las religiones no es que... tal pero que hagan este espectáculo con los niños Fatal No me ha gustado Bueno, aparte que en el camino también había había cestas supongo que de basura y llegaba un momento en el que el monje tenía su cuenco de arroz ya a rebosar o sea, daba la vuelta cogía un mazacotasí de arroz y lo tiraba a la basura para que los siguientes turistas pudieran rellenar otra vez y sentirse satisfechos con su experiencia del viaje Muy mal ¿Y los monjes qué hacen? ¿Se dividen en dos grupos? ¿Unos les toca hacer el paripé y los otros van a hacer la recogida real de comida con la gente del pueblo? Porque si no la gente del pueblo ¿qué se queda ahí esperando? No lo sabemos a ver si nos informamos más y averiguamos cómo era esto antes de que llegasen estas hordas de turistas ¡Gracias! Hemos cogido para probar esto que llevábamos días viendo unos puestos en la GEC y no sabíamos qué era es una especie de postre de merienda y es leche de coco y puedes elegir de entre muchas opciones cinco ingredientes entonces esto es melón de invierno unos no sé qué con plátano he cogido piña gelatina de coco y hielo a ver qué tal está ¡Gelatina de coco! está bueno está jalado ah no ahora vamos a cruzar al otro lado del río Nam Kang que es este río de aquí por el puente de bambú que estamos viendo aquí detrás el otro lado del río es más tranquilo es menos turístico entonces vamos a ver qué tal para cruzar este puente hay que pagar unos 70 céntimos por persona que bueno vale porque como en laos hay que pagar para todo pues para cruzar un puente de bambú también y lo más curioso es que este puente no está ahí siempre solo está en la época seca entonces a finales de noviembre así cuando termina la época de lluvias es cuando construyen dos puentes este y otro que está un poco más allá y durante la época de lluvias para cruzar el río lo que hay que hacer pues hay unas barcas gratuitas que las sacan en una cafetería entonces con esas barcas puedes cruzar al otro lado en Luan Praban en general se fomenta mucho la artesanía y tal pero en este lado del puente del río podemos ver cómo trabajan directamente los artesanos y podemos comprar si queremos directamente a ellos en vez de comprar los productos por ejemplo en el mercado nocturno entonces bueno es una venta directa que siempre siempre es más económico y también ayudamos más a los artesanos es que es tan fino que es tan fácil Música He venido en moto que hemos alquilado también a la cascada de Quan Chi que ahora tenemos una pequeña caminata para llegar a las cascadas pero de camino hay un centro de protección de osos Se ve un poco irregular pero ahí hay un oso durmiendo Y aquí hay otro que no está durmiendo Aquí en este centro tienen a varios osos que han sido cazados por cazadores furtivos y por lo menos han sobrevivido Todos los osos de este bosque están rescatados aquí y no pueden volver a la libertad porque no hay un ambiente seguro porque sigue habiendo cazadores Entonces hasta que eso se asegure no pueden devolverlos a la naturaleza Y entonces ahora mismo están construyendo un santuario más grande para que estos animales tengan más espacio donde poder moverse ¡Qué monos los osesnos! Te tapo los ojos Te tapo los ojos ¡Quita, quuita! ¡Oye! Ya, vale Estamos ahora en la última cascada, en la grande pero llevamos todo el camino viendo como escaleras, escalones, varios niveles de cascadas y la verdad es que son muy bonitas y el agua es azul porque hay una alta concentración de carbonato cálcico y pero bueno, hay que venir antes Antes de las nueve hay que venir porque a ver, que tampoco es que esté llenísimo de ejerte pero siempre se disfruta más con más tranquilidad De camino hemos encontrado una plantación de arroz y yo pensaba que estaban plantando arroz pero no, aquí ya ha crecido un poco entonces están arrancando y están haciendo paquetitos y van a trasplantarlo por toda la huerta Y por último, a cenar antes de dormir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!